La Fiscalía General del Estado, a través de elementos pertenecientes a la Dirección Estatal de Investigación y mediante una orden de aprehensión, logra la detención de quienes responden a los nombres de Oscar Jaime Cerrato Ortiz y de Isabel López Muñiz, de 32 y 21 años de edad respectivamente, ambos con domicilio en la colonia Amplación de San Antonio, del municipio de Gómez Palacio, Durango, por el delito de violación en agravio de una menor de 13 años de edad. Hechos ocurridos el pasado 20 de julio del año 2014, cuando Oscar Jaime se encontraba al interior de su domicilio, lugar en donde presuntamente abusa sexualmente de la menor, quien es su hija biológica, teniendo para esto como partícipe a su concubina y madrastra de la menor, de nombre Isabel, razón por la que fueron detenidos el día 28 de abril del presente año en el periférico ejército mexicano en Gómez Palacio, Durango, quedando así a disposición del juez de control en turno por la responsabilidad que les resulte. Gracias por ver el video.